cómo activar a la última versión de whatsapp estilo iphone que justamente acaba de salir ahorita a las 3 de la madrugada por la versión 9.96 justamente eso es lo que hoy te voy a enseñar a cómo actualizarlo sin perder tu información así que sin más dilación comencemos lo primero será cerrar este anuncio le vamos a dar en la x le damos en retroceder para que nos salga aquí este pequeño contador dejamos que llegue hasta cero para enseñarles algo muy importante antes de actualizar le vamos a dar aquí en cancelar y lo primero es que muchas personas fallan al momento de actualizar cometen principalmente dos errores el primero es que hacen copia de seguridad no hay necesidad de hacer una copia de seguridad pero lo segundo es lo más importante y es que deben identificar qué whatsapp estilo iphone tienen ya que como siempre yo subo dos versiones a mi canal tanto forward y mb cuál es el problema de esto que si tú actualizas por una versión que no tienes vas a instalar al final dos versiones de whatsapp y te vas a confundir vas a perder tu copia de seguridad entonces hay que detectar primero qué versión de whatsapp estilo iphone tienen le vamos a dar aquí en los tres puntos le vamos a dar en ajustes vamos a bajar y donde dice información justamente aquí que es lo que vemos en mi caso tengo forward que es compatible con la carpeta de información con punto whatsapp esto de aquí es lo más importante porque si tú instalas mb whatsapp estilo iphone la carpeta de la copia de seguridad va a ser totalmente diferente y no van a ser compatibles entonces una vez que ya tiene identificado más que nada el número de versión esto no importa tienen que verificar como repito el nombre en mi caso es forward una vez hecho eso minimizamos abrimos un navegador en este caso es google chrome y escribimos en okichannel mi página web le vamos a dar clic aquí y aquí siempre van a encontrar las últimas versiones tanto de whatsapp plus como en este caso whatsapp estilo iphone le vamos a dar clic aquí y acá tienen un tutorial también completo de cómo instalarlo desde cero sin ningún tipo de error sin perder su información pero lo que nos importa es ahora actualizarlo y aquí en el final van a encontrar tanto de forward como mb recordemos que versión tenemos tenemos forward por favor descarga la versión que tú tienes para que no tengas ningún error le vamos a dar clic aquí y nos va a enviar a un apartado donde tenemos prácticamente otras versiones que también son compatibles por si te quieres pasar de estilo iphone y le vamos a dar clic aquí nos va a enviar a un acortador resuelven el captcha y una vez que lo resuelven esto me comentan muchos sólo bajen un poquito y les va a salir un botoncito en el que les va a decir el enlace directo muy bien una vez que lo descargan sólo le vamos a dar clic aquí en instalar y les debería salir este mensajito quieres instalar una actualización le vamos a dar en instalar si comentes el error de bajar otra versión les va a salir de que no es una actualización sino que deseas instalar la aplicación nada más entonces ahí te vas a dar cuenta que no es la versión correcta para actualizar tu whatsapp estilo iphone al final vas a instalar dos y es un poco complicado de desinstalar listo se ha actualizado y le vamos a dar en abrir entonces ya tendríamos actualizada a la última versión 9.96 como pueden ver vamos a confirmar nos vamos aquí a los tres puntos ajustes de nuevo en información y como pueden ver versión 9.96 de forward no hemos hecho copia ni nada de esto más adelante ya voy a subir aquí les voy a dejar posiblemente el vídeo de cómo instalarlo desde cero eso sería todo no se olviden dejarme un me gusta suscribirse al canal y darle clic en la campanita cualquier duda ya saben no lo hacen saber aquí abajo en los comentarios o mejor me siguen en instagram muchas personas me envían ahí sus pantallazos de error eso sería todo hasta pronto